Hola, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Un gusto de que estén ahí. Hoy día vamos a conversar sobre algo que nos dañe a todos, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Vamos a hablar del COVID-19. ¿Cómo está la pandemia hoy día? ¿Qué pasa con esto de que avanzamos, que retrocedemos, que nos sacan un poquito del desconfinamiento, nos llevan al desconfinamiento y después de nuevo tienen que entrar a guardarse en cuarentena? Con el doctor Manuel Nájera. Él es investigador docente del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Bueno, obviamente es médico cirujano de la Universidad de Santiago, especialista en epidemiología, o sea, especial en lo que vamos a conversar, con formación de posgrado en esta área en la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muy buenas tardes, muy buen día. Buenas tardes, Miren. Gracias a ti por la invitación. Oiga, doctor, hablábamos recién de que, bueno, usted es especialista en epidemiología y en salud, en políticas de salud, ¿no? Así que obviamente mi primera pregunta va a ir por el lado de que nos dé una breve reseña de cómo cree usted que está en este momento una visión general de la pandemia al día de hoy. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo retrocedemos? Como decía, ¿usted cree que se han hecho las cosas bien? ¿Hubo cosas que debieron haberse hecho y no se hicieron? ¿O vamos todo bien? Ah, una pregunta grande. Un poco larga. Mira, lo que pasó en nuestro país el primer semestre, como para tratar de dividir, después llegamos a lo que estamos hoy día, fue que nos enfrentamos a una epidemia que ningún país estaba realmente bien preparado. Y eso se notó bastante. Bueno, a excepción, por supuesto, de Nueva Zelanda, tal vez Uruguay, países que lo han hecho muy bien, pero en general ninguno de los países estaba muy preparado con los sistemas muy alerta para contener el virus, ¿no es cierto? Vimos lo que pasó en febrero y marzo en España, en Italia, en Francia, bueno, casi toda la Unión Europea, donde el golpe inicial fue muy fuerte. Hubo una gran cantidad de casos, lamentablemente muchos fallecidos también. Y nosotros con esa historia nos enfrentamos un mes después a algo muy parecido, muy similar. De hecho, si uno mira los datos generales, Chile es el país que fue más afectado en número de casos y uno de los países dentro del top 10, ¿no es cierto?, cerca del top 5, de fallecidos por habitante, cantidad de fallecidos por habitante por culpa del COVID. Si lo hicimos bien o lo hicimos mal, yo creo que eso habla bien por sí solo de que no lo hicimos tan bien. Pero también hay que reconocer que es algo, una enfermedad nueva, difícil de controlar, en que se hizo un esfuerzo súper grande y eso hay que reconocerlo porque fue un gran trabajo el de organizar la red de atención, en que hubiese ventiladores y camas UCI para atender a todas las personas enfermas graves. El problema está en que no hicimos lo primero, que es evitar que la gente se enferme. Es como cuando uno habla de políticas de salud para control de epidemia, lo principal es evitar que alguien se enferme. Y luego, por supuesto, el segundo objetivo es que la gente que enferma no enferme gravemente ni fallece. La segunda parte le hicimos algo mejor, pero la parte de evitar que más gente se enferme no lo hicimos muy bien, independiente de toda la discusión de los temas de las cuarentenas, que cuarentenas por comuna, que cuarentenas por regiones y toda esa complicación que en realidad fue algo que fue como un invento que no resultó, yo creo que no se estudió bastante los efectos probables. Creo que nos dimos cuenta que hay medidas que recomienda las agencias internacionales de control de brote que son muy difíciles de aplicar cuando tenemos población en Chile que es muy vulnerable. Y eso lo vimos, bueno, las mismas palabras del ministro Mañalech, ¿no es cierto? A mediados de junio, de que él no conocía la realidad en que vivían las personas en Chile. Y bueno, la mayoría de los investigadores sabemos que esa realidad existe. Lo que pasa es que no nos escuchó mucho al mundo académico en esta primera parte de la pandemia, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es un reflejo de que tal vez no tenemos que creernos tanto un país súper desarrollado, sino que más bien tenemos que de verdad trabajar para hacerlo, que es algo que en salud pública nos falta. Sí. Una de las mayores críticas que se ha hecho después es que no se tuvo especial atención en la atención primaria, ¿no? Que ellos debieron haber tenido un rol más fuerte. ¿Es verdad? Sí. O sea, claro, evidentemente la atención primaria tiene un rol muy importante que jugar en este caso porque cuando uno habla de cuál es la principal medida de salud pública para controlar un brote es que seamos capaces de, a tiempo, detectar un caso, aislarlo, es decir, sacarlo de la comunidad de manera figurativa, ¿no es cierto? Sí, claro. Sacarlo de la comunidad, ubicar a sus contactos y a los contactos también aislarlos para evitar que cualquier persona que haya estado expuesta y se enferme, enferme a alguien más fuera de este círculo. Ese trabajo, hacerlo desde el nivel central, o sea, desde el Ministerio de Salud, muy difícil de coordinar. Se puede, por supuesto, y tiene que hacerse la coordinación central, pero requiere del compromiso y de directrices claras y de un trabajo intenso de la atención primaria, que es lo que ellos han estado haciendo durante todo el año. Lo que pasa es que no se reconoció su necesidad al principio desde la autoridad. Ese fue el problema. Entonces no se le dotó de los recursos necesarios, ellos trabajaron pero de forma muy artesanal, ¿no es cierto? Por decirlo de una manera, en que se organizaron para hacerlo y probablemente en muchos lugares lo hicieron muy bien, pero hay otros lugares donde no tenían las capacidades ni las competencias, por lo tanto no se pudo hacer tan bien como podría haber sido, si se hubiera organizado desde el principio, la participación de la atención primaria así de intensa. Bueno, y otra cosa también ha sido, que yo creo que es inevitable, y también ha sido por el presidente, ¿no? El hecho de compararnos con Argentina. Nuestro vecino ahí, de al lado, digamos, ¿no? Somos casi como vecinos pareados, ¿no? Con Argentina. Ellos siempre se compararon con nosotros, en que nosotros habíamos llevado muy mal el tema de la pandemia, y ellos muy bien, y resulta que ahora parece ser que un poco como que se ha dado vuelta esta tortilla. Sí, mira, primero que nada las comparaciones con otros países son muy difíciles de hacer en esta pandemia. Básicamente porque cada país tiene una forma de organización distinta y una forma de buscar casos que es distinta. En Chile tenemos una cantidad, estamos haciendo mucho test, mucho test, ahora. Al principio hacíamos repoco, pero ahora hacemos mucho test. Lo que no pueden decir los vecinos de Latinoamérica, porque en realidad tiene que ver con acceso, tiene que ver con plata que tienen los países para esto. Entonces las comparaciones no son muy buenas, pero si uno lo mira en el global, en el general, lo que hizo Argentina fue desplazar el aumento de casos haciendo esta cuarentena estricta el primer semestre, cosa que nosotros no hicimos tan estricto. Entonces nosotros lo que vimos fue el golpe inicial intenso, y ahora estamos viendo el descenso de toda esa etapa dura que pasamos durante mayo y junio principalmente, y al final de julio, al menos en la región metropolitana. Todavía hay regiones que no lo están pasando muy bien en nuestro país. Argentina lo que le pasó fue que cuarentenaron intensamente y luego ya no pudieron seguir cuarentenando, porque el tema de las cuarentenas, que la cuarentena no es una medida de control de epidemia clásica, porque la cuarentena solo va a aplazar la transmisión entre las personas. Bueno, daba la impresión, yo conversando con un médico argentino, que me decía que la principal razón de por qué habían puesto esa cuarentena al principio es para poder tener el tiempo y aplazar de tal manera de que ellos se podían preparar, como institución de salud se podían preparar para recibir la gran avalancha que iba a venir, sí o sí. Exacto, exacto. Bueno, es el problema detrás, ¿no es cierto?, que pensamos que es incontenible la avalancha. Yo creo que no es incontenible, que si se hubieran organizado los equipos de detección de casos, aislamiento, todo el equipo de trazabilidad, de manera intensa, uno podría tener resultados positivos como lo que ocurrió en Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, en que lograron tener cero casos durante mucho tiempo y ahora que tuvieron un par de casos, hicieron un operativo gigante y lo contuvieron de nuevo al tiro. O sea, no se les escapó. Es decir, esta analogía de que un brote es como un incendio que uno tiene que ser capaz de controlar es real, no es falsa. Ahora tiene razón el médico argentino, mucha razón, en que la cuarentena lo que nos otorga es tiempo para prepararnos. Entonces en ese tiempo uno debería preparar la red asistencial, es decir, tener camas para atender a la gente que llega grave y tener la capacidad de organizar estos equipos de búsqueda y aislamiento de casos y de sus contactos. Usted hizo notar recién el tema de Nueva Zelanda, en que había llegado de nuevo un brote. Resulta que en Europa estamos viendo muchos países que ya salieron de la cuarentena, que salieron del confinamiento y resulta que ahora están llegando, no sé si a una segunda, tercera o cuarta ola, porque ya queda como un poco en la nebulosa. A nosotros seguramente nos va a pasar lo mismo, ¿no? Tenemos riesgo de que nos pase lo mismo, lo que pasa es que hay que considerar que en Europa lo que pasó fue que hubo un descenso de los casos luego de este golpe de abril intenso, abril y mayo, hubo un descenso intenso de casos y ellos decidieron reabrir, porque recordemos que la cuarentena también tiene efectos económicos que son súper importantes para la gente, no solamente para el país, ¿no es cierto?, sino que la gente necesita trabajar, tener ingresos, poder tener alimentos para la familia, eso es innegable. Entonces, pero lo que pasó en Europa fue que ellos entraron en verano, y cuando uno entra en el verano también se les escapó un poco la población joven que empezaron a tener fiestas, reuniones, abrieron los bares, se llenaron los bares, miles de brotes, hay muchos brotes iniciales, como rebrotes que tienen ahora en Europa, partió con muchos brotes en jóvenes que asistían a eventos, por las playas, ¿no es cierto?, que es donde está el riesgo. Entonces, yo creo que todavía no es comparable con lo nuestro, porque nosotros estamos saliendo el invierno, todavía no salimos tanto, y además las cuarentenas en Chile han ido relajándose de a poco, por lo tanto no hemos visto ese tipo de aglomeraciones, que esperamos que no ocurra, ¿no es cierto?, para el 18 de septiembre, ni en estas etapas próximas. Pero lo interesante es que el brote hoy día que estamos viendo es un brote que se enfrenta de otra forma, tenemos probablemente más aprendizaje sobre el virus respecto a cómo tratarlo, cómo tratar a tiempo a la gente grave, qué medicamentos nuevos podemos usar para que la gente tenga menos riesgo de morir, y eso tal vez nos haga ver una segunda vuelta con alto caso, pero tal vez con menos mortalidad, eso es lo que esperamos que esté pasando, ahora tenemos que observarlo, todavía estamos mirando qué está pasando allá. Bueno, y respecto de eso mismo, de esta observación, una cosa son los nuevos fármacos que han surgido, no sé si nuevos fármacos más bien, sino que más bien el hecho de que se haya investigado en todo este tiempo y se haya ido probando algunos medicamentos y algunas fórmulas que ya existían, como por ejemplo el tema de la invermectina, el tema del, ¿cómo se llama?, del uso del plasma, etc. ¿Cómo ve usted esa investigación que se ha hecho con los enfermos actuales? Porque no hay otro estudio previo, ¿no? No, claro, que como una enfermedad nueva, mira, hay dos cosas súper interesantes con esta enfermedad. Primero, como enfermedad nueva, ha generado tanto conocimiento en el tiempo como lo generamos, por ejemplo, para otras enfermedades en 10 años. O para que uno note la cantidad de trabajo de los científicos que hay detrás, es muy intenso. Oiga, pero eso es muy bueno, perdónenme que lo interrumpe, pero eso es muy bueno, porque quiere decir entonces que las comunidades científicas están entregándose la información, no se las han ido guardando, digamos, para ellos. No, ha habido mucho espíritu colaborativo. Voy a ponerte un ejemplo, cuando partió la epidemia y cuando China alertó, los científicos en China lo primero que hicieron fue codificar, reconocer el material genético del virus y lo pusieron a disposición del mundo, de manera inmediata, a la semana. O sea, el 11 de enero, todo el mundo ya contaba con la decodificación completa del ADN del virus, que eso es algo inusitado, digamos, para la ciencia. Y lo que permitió, por ejemplo, que partiran rápido los estudios de vacunas. Lo que estamos viendo, solo para poner un ejemplo, las vacunas se demoran en general alrededor de 5 a 10 años en tener una aprobación. Hoy día estamos viendo vacunas que podrían estar listas a fines de año. Como con resultados de estudio. O sea, imagínense el avance que ha habido en este trabajo, muy intenso. Pero volviendo al tema de los medicamentos y todo lo que se ha estudiado, se ha aprendido mucho. Hemos aprendido mucho sobre el virus, gracias a la investigación científica, sobre a quiénes afecta más, a quiénes menos, qué lugares afecta del cuerpo y por lo tanto cómo enfrentarlo en la atención médica. Y hemos aprendido mucho de los medicamentos. Lamentablemente, de medicamentos hemos sabido más los medicamentos que nos sirven que los que sirven. Porque bueno, así es la ciencia también, ¿no es cierto? Es difícil encontrar el remedio que va a salvarnos de todo, ¿no es cierto? La panacidad. Pero sabemos, por ejemplo, que hay tipos de corticoides que se utilizan en la atención de urgencia, la atención de pacientes graves, perdón, la dexametasona, que ayuda a controlar la enfermedad grave. En el hospital, ¿no es cierto? También sabemos que hay que usar el oxígeno de tal o cual forma, con ciertas formas de entregarlo. Todo eso es un aprendizaje. Y hay alguna discusión de algunos medicamentos nuevos antivirales que están en prueba. Por otro lado, hemos visto la mala ciencia también, ¿no es cierto? Que es como el mal uso de los datos científicos cuando son datos nuevos, como lo que pasó con la hidroxicloroquina, que era un medicamento que es para la malaria, pero que no sirve para el coronavirus. Sin embargo, se utilizó, incluso en Estados Unidos el presidente Trump lo indicó como el medicamento a utilizarlo, ¿no es cierto? Hasta que se agotó en las farmacias y mucha gente falleció por problemas al corazón producto del medicamento, más que por el COVID. Y aquí cerquita además, pues el... En Brasil también. En Brasil también, claro. El presidente Bolsonaro también hizo la misma imprudencia, por decirlo, de manera cariñosa. Y lo otro es que han aparecido otras opciones que están en discusión todavía. La ivermectina, por ejemplo, no es un medicamento comprobado, no, debería utilizarse aún como tratamiento, porque no ha demostrado que funciona. Y así, ¿no es cierto? Así aparecen otras estrategias, y esto del cloro, el MMS, que es una dilución de cloro, que toman algunas personas, que en realidad es más bien intoxicarse con un veneno que tener un tratamiento con una enfermedad. Así que, bueno, como les digo, los avances científicos han sido gigantes. Todavía no tenemos el medicamento que nos va a salvar, ¿no es cierto? Eso todavía falta encontrar un buen medicamento que nos ayude a prevenir la enfermedad grave. Eso ojalá lo encontremos luego. Pero al menos se ha avanzado. Yo encuentro que lo que se ha avanzado es impresionante para una enfermedad que lleva 6, 7 meses en el mundo. Exacto. Y ahora, usted hablaba recién de las vacunas, que a lo mejor ya a fin de año o los primeros meses del próximo van a estar ya probadas. Pero no sabemos si realmente van a ser, cuán efectivas sean, ¿no? Porque no vamos a tener el tiempo necesario para saber qué nos produzca, por ejemplo, no sé, una cierta inmunidad por un año, dos años o seis meses, etc. Eso no tenemos cómo saberlo, ¿no? Exacto. Eso es difícil de saber con estudios cortos. Lo que sí sabemos hoy día es que las vacunas, en los primeros ensayos, porque las vacunas van a ser unos ensayos escalonados, ¿no es cierto? Fase 1, que es en un poquito gente, fase 2, un poquito más de gente, fase 3, 10.000 personas, estudios más grandes. En los estudios hasta fase 2 sabemos que las vacunas producen que el cuerpo humano reaccione generando anticuerpos igual como si uno se enfermara. Y esos anticuerpos no sabemos cuánto duran, ¿no es así? No sabemos cuánto duran, pero lo que sí sabemos es que las enfermedades en general, los anticuerpos pueden durar tres meses circulando, pero cuando uno se enfrenta a la nueva enfermedad, se producen rápidamente estos anticuerpos. No es un aprendizaje nuevo, sino que es como recordar algo. El cuerpo se acuerda. Exacto. ¿Qué es lo que nos pasa con cualquier infección? Las vacunas hacen eso. Las vacunas es como el señal del cuerpo, el virus que se te va a venir, porque cuando se te venga, tú vas a reaccionar rápido y lo vas a controlar. Eso es lo que hace una vacuna. Y por lo que sabemos hoy día es que hay varias vacunas que han tenido muy buenos resultados en anticuerpos. Eso es súper bueno porque quiere decir que la gente que se vacuna a futuro, si es que esto en los estudios nuevos que se están haciendo, que son los fase 3, que deberían terminar a fin de año, se demuestra esto nuevamente. Lo que vamos a lograr es que tener una vacuna que va a evitar que una persona que enferma haga un cuadro grave, que es lo primero que podemos pedirle una vacuna. Ahora, lo ideal de una vacuna es que una persona ni siquiera se enferme para que no contagie a los demás. Ese es como el gran valor de las vacunas, pero hasta el momento todavía no se ha demostrado eso. Ya, ya. En este caso, yo diría que hay optimismo en general la comunidad científica por el resultado de los primeros estudios de la vacuna, el tema que no sabemos es cuándo vamos a tener acceso a ello en la población general, ¿no es cierto? Porque hay que esperar a que el estudio termine, que la vacuna se produzca y que se venda. Además, que llegue a los países. Eso no sabemos cuándo le va a ocurrir. Muchos han dicho que se va a probar acá en Chile, aquí hay otra, etcétera, pero al final no se ha sabido. ¿Usted sabe si ya se está probando acá en Chile estas vacunas que se había dicho? Sí, en Chile se está probando una de las tantas vacunas que hay, una del laboratorio Sinovac, que es un laboratorio chino, que son vacunas que han tenido muy buenos resultados también, igual que las vacunas norteamericanas y que la inglesa y la alemana. Ahí hay un pool de vacunas, ya hoy día ya son como 20 vacunas que se están probando en etapas finales. Pero esta vacuna del estudio chino ya partió el estudio, partía ahora a fines de agosto, septiembre, con el reclutamiento de las personas. Así que yo no tengo el detalle, no sé si ya se vacunó a la primera persona para probarla, pero ya están dando todo eso. Ya, perfecto. Oiga, y respecto del plasma. Mira, el plasma, es muy interesante lo del plasma, porque el plasma es una estrategia que existe hace mucho tiempo para enfrentar enfermedades infecciosas que no tenemos otra forma de controlarlas. Por ejemplo, el antivirus. Cuando uno se enferma de antivirus, en Chile al menos el antivirus Andes, que es el que nos afecta en esta parte del mundo, es una enfermedad que es muy letal. Cerca del 20-30% de la gente que le da antivirus puede morir. Y no tenemos ningún tratamiento específico, no hay ningún medicamento antibiótico o antiviral. Pero se ha experimentado con usar plasma, o sea, suero de personas que ya tuvieron la enfermedad, porque lo que ayuda a eso es, nos da una dosis de anticuerpos para controlar el virus. Eso es un poco lo que hace el plasma, transmite defensa. En esta enfermedad en particular, no se ha demostrado aún que el plasma sirva. O sea, hay estudios en curso, en hartos lados, en Estados Unidos tienen estudios grandes, Chile tiene un estudio bastante grande que dirige la Fundación Arturo López Pérez, donde se ha extraído suero de personas que ya tuvieron la enfermedad, se filtra para obtener plasma con anticuerpos, y eso se le entrega a las personas que están graves. No han habido resultados todavía, como te digo, de estos estudios, esperamos tenerlos luego, porque es un gran aporte a la ciencia poder contar con esto. Pero, como te digo, no hay nada que diga hoy día que funciona el plasma como un gran elemento. Todavía no tenemos claro ese resultado. Tenemos harta esperanza, pero todavía no sabemos si funciona. Eso a nivel de estudio científico, pero en realidad hay personas que sí han seguido el tratamiento y parece ser que han tenido buenos resultados. Sí, pero, como te digo, mientras... Son aislados. Claro, son hechos aislados, entonces uno no sabe si fue el plasma o fue que le dieron a tiempo oxígeno, o si le dieron dexametasona a tiempo, o que el tratamiento... A veces hay gente que está muy grave y luego simplemente la enfermedad pasa porque su cuerpo logra controlarla. Entonces, esa es la gracia de los estudios científicos, que lo que hacen es tratar de estandarizar todo para evitar que el resultado que yo observo, yo pueda decir, sí, esto es porque estaba dándole este medicamento, no porque tuvo suerte o hicimos otra cosa que funcionó. Bueno, doctor, bajo la lógica que usted dijo recién, que una vacuna o una persona elabora sus anticuerpos y le van a durar dos, tres meses, etcétera, más o menos, ¿no? Entonces sería súper lógico el tema de la reinfección, que ahora está demostrado que ya hubo una... por lo menos demostrada científicamente que fue reinfectado. Sí, pero si tú te fijas, no hay tanta gente reinfectada en el mundo como para pensar que los anticuerpos no duran, que eso es como la contramirada. Toda una enfermedad nueva, con este nivel de contagios que estamos viendo, vamos a ver de todo. Vamos a ver gente reinfectada, porque el cuerpo humano, el sistema inmune no funciona igual en todo el mundo, ¿no es cierto? No funciona tan bien para todos. Entonces, vamos a ver gente que se reinfecta, vamos a ver gente que hace síntomas raros, vamos a ver gente que, por ejemplo, hace daño cerebral por la enfermedad, pero no es lo más común. Hemos visto niños, ¿no es cierto?, que hacen una enfermedad rara posterior a la infección, pero es menos del 1% de los niños. Debería menos del 0,1% de los niños lo hacen. Sin embargo, uno lo observa igual, porque es alta la cantidad de gente enferma que vamos a encontrar estos casos que se ocurren. Incluso hay mucha gente que ha tenido cuadros que lamentablemente son como cuadros que duran mucho tiempo. Esta fatiga que les dura por meses, o molestias gastrointestinales por meses, incluso molestias neuromusculares. Como les digo, son casos esporádicos que están asociados a la enfermedad, pero que son tan poco frecuentes que habitualmente no los vemos en otras enfermedades. Lo que pasa es que en esta, como está todo el mundo infectándose, que es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, más de 20 millones de casos en el mundo, de 20 millones de casos conocidos además, vamos a encontrar ciertas presentaciones de la enfermedad atípica. Y la reinfección que puede ocurrir, al parecer, ha ocurrido muy poco, muy poco. Son muy pocos los casos en el mundo que se han reportado. Por lo tanto, como toda enfermedad, puede ocurrir una reinfección, pero al parecer no es lo habitual. O sea, la inmunidad está siendo buena para la gente que ya tuvo la enfermedad. Ahora, en general, de este COVID-19, es un coronavirus. Coronavirus han habido varios ya. ¿Por qué este es especialmente peligroso? ¿Por qué has causado tantas muertes? Los coronavirus, como dices muy bien tú, han habido muchos que han afectado. De hecho, hay coronavirus habituales que afectan a los menores de edad principalmente, que producen resfrío, que están desde los 60, dando vueltas en la humanidad. Después tenemos un lote de coronavirus de esta década, de este siglo, perdón, 2003, 2011 y ahora el 2020, de coronavirus que son bastante agresivos. Donde está el SARS, que es un coronavirus que afectó principalmente el hemisferio norte durante el año 2003. Un brote que era grande, que era una enfermedad muy letal, muy letal, sobre el 40% de las personas que les dio la enfermedad murieron, pero es una enfermedad que se transmitía no tan intensamente, se controló rápido. Después tenemos el MERS, que es una enfermedad que también es un coronavirus que se transmite de los camellos a la gente, esto es principalmente en el Medio Oriente, pero que es una enfermedad muy poco transmisible, entonces le da a poquitas personas, pero esas personas enferman gravemente. En este caso estamos viendo un coronavirus que afecta a mucha gente porque es muy transmisible y tiene una letalidad que es menor que estos dos que te conté antes, pero que es mayor que los coronavirus de resfrío habitual, porque produce neumonía en personas, especialmente en personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas. Ya. Entonces, claro, estamos viendo un virus que es distinto a los otros, de la misma familia, que es un poco más agresivo que lo habitual de los coronavirus, pero que es muy transmisible. Y como es muy transmisible, mucha gente se está enfermando. Ahora, a mí me gustaría que me contara un poco, no sé si es posible brevemente, ¿por qué un virus puede ser más transmisible que otro? Básicamente, buena pregunta, pero básicamente los virus, los virus cuando entran al cuerpo humano se alojan en las células, ¿no es cierto? Porque los virus no son seres vivos por sí solos, no pueden replicarse por ellos mismos. Necesitan entrar a la célula, se aprovechan de toda la maquinaria celular para replicarse, y luego se multiplica, 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 hasta que la célula explota, y sale un montón, millones de copias del virus a dar vuelta en el torrente sanguíneo. Este virus, este virus es muy, es muy transmisible porque es, tiene una facilidad para anclarse a las células que es muy alta, una gran facilidad, de anclarse a receptores de la pared de la célula. Imaginemos que la célula es como un circulito, un globito, y acá tiene unas ciertas moléculas o patitas. El virus las capta fácilmente. Entonces es muy fácil que el virus llegue y entre a las células. Porque hay otros virus que les cuesta más. Entonces, ese es el problema, que el virus tiene una gran facilidad para transmitirse dentro del ser humano y luego entre personas. Es fácil que se transmite. Por eso mismo. Perfecto. Oiga, para ir terminando, cuéntame, ¿qué pasa con, parece ser que los más peligrosos de todos son los portadores asintomáticos? Sobre todo, en los primeros dos o tres días cuando no tienen ni medio síntoma ni nada y ni siquiera se enteraron de que están enfermos. Viene un próximo acontecimiento dentro del país en el que incluso se está viendo si ellos pueden ir o no ir a votar, por ejemplo, al previsito. ¿Usted qué diría está de acuerdo o no con el tema los asintomáticos son los más peligrosos? Los asintomáticos son peligrosos desde un punto de vista poblacional porque es gente que no sabe que está enferma y que por lo tanto puede enfermar a los demás. ¿No es cierto? Eso tiene toda la razón. Una persona con síntomas hoy en día sabe que no puede salir de la casa. Sí. Eso es a la mayoría, ¿no es cierto? Siempre hay excepción. Sí. Para hablar de que ellos son peligrosos o no tiene una importancia epidemiológica relevante y es que uno con eso le hace entender a la gente, a la comunidad trata de transmitirle que todos podemos estar enfermos aunque nos sintamos bien y por lo tanto todos tenemos que cumplir con las recomendaciones que se establecen para evitar enfermar a otros que son básicamente usar la mascarilla, evitar estar cerca de la gente, de los demás en el día a día, o sea, tratar de mantener esta distancia de al menos dos metros en todos los espacios y principalmente en los espacios cerrados que es donde hay más riesgo de transmisión porque no hay recambio de aire. Claro. Y respecto al plebiscito, al evento del plebiscito, a mí me parece que primero el plebiscito es un evento necesario, ¿no es cierto? La comunidad, la sociedad no puede dejar de funcionar por este virus, ¿no es cierto? Porque ya sabemos cómo evitar enfermar más, ¿no es cierto? Siempre hay algún grado de riesgo, pero es importante que el plebiscito se realice, yo creo, por tema de sociedad más bien. Pero desde el punto de vista sanitario, si todos cumplimos con las recomendaciones que son usar la mascarilla, usarla bien, ¿no es cierto? Taparse nariz y boca, no sacársela para fumar ni para tomar agua, sino que estar con la mascarilla puesta. Lavarse las manos continuamente, si uno no puede lavarse las manos, usar el alcohol gel y mantener la distancia con las personas, no debería ser ningún problema. Hay muchas elecciones que se han hecho en el mundo ya, más de 20, y son muy pocas las elecciones donde se ha demostrado que gente se enfermó por ir a votar. Yo te diría que son casi dos, dos, donde hay alguna duda y fue una que fue en Francia cuando Francia estaba en el pic de casos. Entonces, ahí probablemente la gente se enfermó porque salió a la calle de tanto virus que había dando vuelta. Pero en un caso de control, de buen control como el que tenemos ahora y que esperamos se mantenga durante estos próximos dos meses, el buen uso de la mascarilla, el alcohol gel, el buen lavado de manos, seguir los protocolos de que hay que entrar por acá y no por allá y no usar el baño y todas esas cosas. Ojalá llevar su propio lápiz para ir a votar. Deberíamos tener ningún problema para que la votación sea segura y además se cumpla un poco lo que tanto se anhela de poder votar, ¿no es cierto? De seguir con las prácticas republicanas. Sí, claro que los chilenos somos porfiados porque no hacemos caso a todas estas demarcaciones que han puesto, por ejemplo, en las calles, ¿no? Que váyase por aquí, devuélvase por acá. La gente le da lo mismo, se va por cualquier lado, no vamos a decir. Volvimos a las prácticas anteriores no más, ¿no? Sí, yo creo que eso son, que la mayoría de la gente sí ha hecho caso porque uno, cuando uno, a mí me ha tocado salir a lugares en cuarentena, al menos la gente que está en la calle respeta las normas, sigue usando la mascarilla muy bien, donde hay colas para los negocios porque es lógico que se hagan colas para los negocios si es que el negocio no puede tener más de dos personas adentro. Por supuesto. Entonces se junta gente afuera, la gente afuera respetando los espacios uno contra otro, al menos, hay al menos un metro y medio de distancia entre cada uno. A mí me ha tocado ver que la gente lo logra hacer bien. Así que yo confío en que vamos aprendiendo todo, por supuesto. Pero yo confío en que cada día lo estamos haciendo mejor. Y ahora sí, para terminar, doctor, estamos en este momento alrededor de los 2.000 casos diarios. Bajan un poquito, algunas veces son debido a que, por ejemplo, el registro nacional no nos dice todos los que han sucedido el fin de semana, pero estamos siempre alrededor de los 2.000. ¿En qué momento debiéramos ya empezar a bajar definitivamente esta cantidad de enfermos diarios, de contagiados? Sí, mira, es súper interesante esa mirada, pero yo te invito a que lo miremos de otra forma. Uno dice, hay 2.000 casos diarios en el país, pero el país está representado por 16 regiones. Y es tremendamente largo. Es tremendamente largo y distinto. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, la región metropolitana, seguimos bajando, seguimos bajando, la región metropolitana, ¿no es cierto?, donde viven 8 millones de personas, hay alrededor de 400 casos diarios los últimos días, ha ido bajando, mientras que hay regiones que han ido al alza. Lamentablemente, Vido Vido, estamos viendo que está aumentando, Magallanes, donde tienen un golpe bastante duro este último mes, la región de Ñuble también está al alza, y después hay otras regiones que todavía están ahí más o menos, ¿no es cierto?, Maule, Coquimbo, Tarapacán, Tophagasta, Arica. Entonces, yo, más que estamos en 2.000 pegados en el país, lo que estamos viendo es que estamos en distintos momentos de la epidemia en las regiones. Ya. Entonces, eso es lo que es interesante de mirar, cómo está la situación en cada región, más que el promedio país, porque el promedio país, 2.000, si fueran 2.000 solo en Santiago, resulta que las regiones están súper bien. Claro. Pero hoy día estamos viendo que en Santiago hay un 20% de esos casos y el resto está distribuido en las regiones de otra forma. Entonces, estamos bajando la mayoría de los lugares donde se ha controlado el brote, pero se nos han disparado otro par. Y eso es preocupante, video video es preocupante porque vive mucha gente allá, así que ojalá no estemos presenciando el alza de lo que nos pasó en Santiago en abril y mayo. Yo espero que no, yo espero que no, que haya un buen control porque hemos aprendido más. Pero, como le digo, estamos viendo un promedio, no la realidad local. Sí, claro. De hecho, ellos volvieron a cuarentena, ¿no? Igual que Chillán. De los que retrocedieron, igual que Chillán. El guarda de Chillán fue el primer caso que llegó a Chile. Sí. En Talca. En Talca. En Talca, sí. Bueno, doctor Manuel Nájera, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que nos diste un panorama general de qué es lo que está sucediendo en este momento con esta pandemia que parece que no nos quiere abandonar y nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con ella hasta que no tengamos la vacuna. Bueno, hasta que no tengamos una respuesta de ese tipo, claro, es difícil que tengamos una solución o una vuelta a la vida cotidiana como la conocíamos. Miriam, yo te agradezco mucho la invitación y me gustaría dar solo un mensaje final y es que mientras nos están enfermos y por lo tanto actuemos como tales, vamos a evitar enfermar a los demás. Y por lo tanto, usar bien la mascarilla, lavarse las manos, evitar el contacto físico sin razones claras, ¿no es cierto? Evitar juntarnos con gente, con mucha gente en lugares cerrados, es algo que nos va a ayudar a controlar el virus. Esa es la forma. Uno entiende que también nosotros tenemos un rol que cumplir como individuos. Entonces, yo los invito a todos a que tratemos de seguir esas normas. A veces es difícil porque tenemos que trabajar, tenemos que ir para allá, tenemos que ir para acá, tenemos que hacer trámites. Yo sé que no es tan fácil, pero tratemos de hacer lo máximo para lograrlo porque eso nos va a ayudar a controlarlo, salir a tiempo, ¿no es cierto? Y no tener otros problemas relacionados a la epidemia como lo que preguntaba antes de los problemas de pobreza, de falta de alimentos que pueden llegar y que están pasando en los países más pobres que hicieron cuarentenas muy largas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Manuel Nájera, él es médico cirujano de la Universidad de Santiago de Chile y él es especialista en epidemiología con formación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Buenos días para ti también, miren. Saludos a todos también. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado con nosotros en un nuevo En Tiempos de Coronavirus. Nos volvemos a ver mañana. Muchas gracias por haber estado ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!